¿Qué pasa con el Consejo Deliberante? ¿Qué pasa con el Consejo Deliberante? ¿Por qué esta chica hace meses que está viviendo? Ella está hace meses, pero no sabía que era... Hace meses que está viviendo, ella no tiene dónde vivir. No, mentira, no me digas que me... yo no miento. Yo no miento. ¿Y cuál es la solución? La solución, vamos a dividir estos terrenos y se los vamos a dar los vecinos. Pero si no esperan, porque ellos tienen que estar alquilando todo. Son terrenos municipales. Son terrenos municipales. Son terrenos municipales. Va a desarmar eso, este terreno municipal. Ese terreno de ahí por ahí van a tener un problema serio ellos, porque esos terrenos son de la escribana Elena Tortorella. Eso que lo arregla Elena Tortorella, que va a llamar y va a desalojar, lo va a desalojar con la fuerza pública. ¿Cuántas familias son? Veinte dice que son. No, sí, despedida no salen. Y salen veinte lotes. Veinte, veinte y cerren veinte. Sí, sí, veinte. Nada más, nadie más entra. La responsable de todo esto es Griselda, ¿cómo es? No, no, no. ¿Te ha parecido? Carnel. Griselda Carnel.